A acostumbrar, a ir de Paraguay. Yo no sé qué era en su país, pero aquí no se me ha medido a usted. Y se ha salido a Paraguay con las suyas. Sí, bueno, gracias por las ideas interesantes, tan interesantes y tan sencillas a la vez. Me han quedado dos cabitos, al menos, que yo me he dado cuenta así sin atar. Una cosa es, siempre has dicho la transparencia, porque entonces los ciudadanos se enterarán y el político será responsable entre los ciudadanos y todo esto. Sin embargo, eso es políticamente muy correcto, pero no lo veo muy eficaz. Quizá lo que hace falta son contrapesos al poder político. Aparte de la transparencia, hace falta organismos reguladores o un tribunal de cuentas que pueda oponerse a los políticos. Orgánimos reguladores que no estén nombrados por los partidos políticos. Tantos tuyos, tantos míos, tanto esto, ineptos completamente, no transparentes. Entonces, eso es una de las... Ese es seguro. No lo he dicho, pero eso es seguro. Es decir, sin controles previos, no a los penales. Eso no suelen de nada. El control penal no más regla el de Salishap. Y teniendo en cuenta que en España aquí, los presuntamente inocentes, hasta que lo llegas a meter en la cárcel, el señor Urdán Gaique, que todos sabemos que es culpable, yo no tengo ninguna duda, hasta que lo llegamos a ver, ingresar en prisión, anda que nos cuesta. En el caso Norman Brothers de Estados Unidos, con la crisis financiera, en seis meses el Tribunal Supremo de Medellín había resuelto. Y era muchísimo más complicado que hasta lo de Ortega Cano, que se ha pasado tres años. Lo digo porque a mí no me sirve de... No me sirve. Tienen que estar controles. En la Cámara de Cuentas, los órganos de control, tenían que tener posibilidad de decir le paralizo esta decisión. No se la controla posteriormente, se la paralizo. Claro, y eso ya con la transparencia es muy importante, en que la luz es quieto. El segundo cabo es, bueno, transparencia, frente a eficiencia y evaluación. O sea, aquí no se evalúa a nadie. Estábamos hablando de institutos de investigación. ¿Cuánto se han evaluado? No solamente en España, aquí en Aragón. En concreto, ¿cuánto se han evaluado? Evaluar y con unos indicadores muy claros de eficiencia. El indicador, los indicadores, estos anquilosados que tenemos en la universidad, el número de publicaciones, es que es de locos, eso no se lo cree nadie. Si mira usted la inversión pública en I más D y el número de publicaciones, cada publicación nos cuesta alrededor de 120.000 euros. Joder, con el sistema, ¿no? O sea, es eficiente. Claro, por eso he dicho que... Si tuviéramos que decir, la pregunta es la siguiente, si tuviéramos que decir un poquito menos de transparencia y un poquito más de evaluación y eficiencia, ¿hacia dónde decantaríamos la balanza? No, la misma transparencia, pero la transparencia que es rendición de cuentas, implica evaluación. O sea, rendir cuentas es que yo, de lo que se ha hecho, saco una respuesta. Y si ha sido deprisa, tengo que poner indicadores. La transparencia, pues son los indicadores, he dicho, compadre con otras comunidades autónomas, compadre, digo, es que esto no tiene sentido. Es como el tema, ¿por qué Europa pasa de la investigación a la innovación? Porque como te dice el Ministerio de Economía, estamos hasta el gorro de pilotos, que me han costado dinero, que no digo qué... ¿Y de qué me aporta? Necesito que la investigación sea productiva. Ese es un indicador. Digo, no me... Que sí, que el investigador ha trabajado. Que sí. Pero, ¿de qué me sirve? Oiga, no, de eríquesa. Porque en función de eso, por eso yo voy a esa estrategia. Según lo que me salga, digo, a mí esto no me interesa. Claro, es que cuando salga la foto, por ejemplo, de transparencia de universidades, ya hablo todo el sistema universitario, va a salir una foto donde saldrá, necesito tanta universidad pública en España. Eso va a salir, cuando cojamos los indicadores y comparemos el sistema universitario español, transparente, con el francés, el británico, el italiano, el entorno, y ahí, un gestor profesionalizado, tomará cuenta, no, el ciudadano que me rendía cuentas, pero el gestor profesionalizado dirá, eh, aquí hay una deficiencia, hay una debilidad, hay que cambiar. Para eso la transparencia, es, en los dos lados. O sea, que transparencia y evaluación van juntos, siempre. No es un poquito más de una y un poco menos de otra, y no, correcto. Pero evaluación, de verdad, no formal. Miguel. Buenas. También dar las gracias por la exposición, y lo hace un agro, vamos, sí que la voy a hacer. Cuando Rafa hacía la presentación, le decía que esto iba a ser en transparencia, información, y el buen gobierno, tres puntos que tenían que estar desalineados, pues yo ya me imaginaba el triángulo que formaban, el símbolo de Dios, y digo, aquí nos va a presentar al Espíritu Santo. Entonces, que sí, que creo que son ideas lógicas, que todos pensamos, o desde hace años, que esto tenía que ser así, pero dicen, echa la ley, echa la trampa, y esta ley está chocando con la ley de protección de datos. Muchos datos dicen que, o sea, tiene que acordar si son confidenciales, o son estratégicos para la negociación, o tal, y en vez de... hemos participado varios profesores, que aparezca una imagen, y entonces esa imagen, ya cuando un profesor pasa a ser profesor titular, el currículum se hace público, pero en ese currículum no aparece, no aparece foto, no aparece imagen. Aquí la universidad no ha preparado una orla con todos los profesores para hacer pública su imagen. Es como protección de datos a la que tenemos. Y cuando también, por ejemplo, entras en lo que es la memoria económica, o en el portal ahora de transparencia, miras los salarios, llevas los salarios, el presupuesto, y dices, tanto por funcionarios, tanto lo he visto. Entonces, en la parte de funcionarios dices, ¿y cuál es el top 100? ¿Los mejores 100 salarios, o los 100 inferiores? Para ver cuál ha sido la amplitud o esa desviación. Y no aparece jamás, jamás... Y debería aparecer todo. Y no ha estampado por la protección de datos. Y os voy a dar un ejemplo de referencia. Vais a un hospital. ¿Vale? Vais el hospital Pulo, el servet, el clínico. Y veis que llevan su distintivo todos. Mujeres médicos, todos llevan foto. ¿Y quién es? Es que es obvio, lo dice ya la ley de procedimiento administrativo. Usted tiene que identificarse quién es. Que protección de datos personales. Que la imagen no es un dato personal. Es que estamos llegando un poco a absurdo. Y en todo caso, dentro de una misa tienda estamos en relaciones de especial sujeción que hace que me puedan pedir eso. Me faltaría más. Y la policía acaba de llevar su foto en su carnet. Es decir, y es más, como político de diversidad, que vendemos fuera, deberíamos poner la foto. Yo entro a la universidad de Harvard, Cambridge, Oxford, las que quieras, y aparece la foto. Yo en todos los compañeros, yo me he puesto mi foto, mi página web personal. Y en el que me digan, a ver si no me la puedo poner yo. Pero es que me la podrían poner, ¿cómo no me la van a poder poner? ¿Dónde está? Eso lo primero. Yo creo que es lógico que sí. O sea, ¿quién es usted? Y dos, dígame qué ha hecho usted. Es decir, algo tan bien, no, no sé, senior no se puede decir. Pero por mí no. Se están evaluando test, es un indicador de evaluación. Es como en el ejército. Dice, no, usted general no se ponga muchos, que yo, cabo furriel, me siento preterido. Dice, ¿usted está tonto? Dice, me pongo todas las medallas. Cuando fue el actor académico, ¿cómo vienen los generales? Vienen, que algunos, no les caben ya las medallas. Esto no parece normal. Así infringe la vida de protección de datos, ni se lo plantean los medallas. Es normal. Es un indicador de calidad. Es un indicador de calidad. Porque si no, el ciudadano no distingue entre el profesor asociado, del catedrático, del que está, el que no está, y ponen en barro. Yo que cuando pulga, en mi página web, le pongo el currículo. Yo me digo, ah, qué suerte, qué profesor tenemos. Dice, pensaba, me decía a un estudiante, que ustedes solo venían aquí a las clases. Y los catedráticos, menos. Pues no sabe qué, es una ley turban, que el catedrático ya llegaba a esto, se dedica a jugar al golf, al tenis, o a estar en consejos de gobierno, cuando venga de la red, ahí va. Ah, pues tiene su mérito. Dice, o sea, que usted está haciendo otras cosas. Esos datos, claro, que hay que ponerlos. Es más, debería salir de nosotros. Un funcionario responsable, de decir, tengo que explicar lo que hago. Pero es que la ley de transparencia obliga a eso. O sea, que la universidad, eso es protección de datos, pero qué datos. ¿Qué datos? ¿Qué datos? Eso es muy absurdo, pues ahí que cuando nos piden los currículum para las comisiones de cátedras o de título, ahí está, nos hacen poner el DNI. Y el DNI, que se está protegido, luego ellos lo publican en la página de la Universidad de Zaragoza. Y digo, porque de ahí están sacando mucha gente el DNI para luego hacer delitos. José María Cimeno, tal con DNI, yo estoy teniendo un problema. Y de otra, me denunció por una estafa de Internet de Andalucía. Y cuando hablaba con el juez de cano, dice, pero tú qué haces, que si yo no estaba en mi vida. Y dice, espera, y dice, ah, no, mira, tuve que ir a la policía, a la Guardia Civil, por una denuncia, todo lo que ha hecho en gobierno, y dice, y dice, pero su DNI ¿cómo la han sacado? Y dice, porque está en Internet. ¿eso lo publica su universidad? Y dice, sí. Y ya, pues muy bien, pone su dato con su DNI. Y le, pues cualquiera pone, ¿usted quiere un teléfono? Sí, soy José María Cimeno Feliz, DNI, la típica, don Mililio va, para actuar. Y poner en los sesenios que tengo, en Quineos, o lo que he publicado, no. Esto sí que es un grande, eso es ser transparente, ahí no hay protección de datos. A mí no me pueden decir si soy una confesión religiosa o qué partido político, eso a usted no me interesa. Lo que hago en mi trabajo, y eso no es protección de datos personal. Es como si diría, ¿cuál es un área de tutoría? No le interesa, protección de datos, porque entonces igual sabe usted, si no me lo digo. ¿De eso se trata? De eso se trata, dígame usted qué hace. Es decir, de hecho, a los médicos se les, a muchos se están colgando, los médicos en eso no tienen menos problemas. Les ha gustado poner todo lo que hacen porque les da más, más prestigio. Se distinguen unos de otros, es que es importante. Pero es que yo estoy convencido que ese es el reconocimiento que habría que hacer. Claro, claro. A ver, a ti cuando te haces el seño te alegras o te entristeces. Te alegras, pero no lo puedes contar. Esto me lo ha dicho algún vicerruto, porque es insolidario. Dices algo para que compartas tú en tu intimidad. Dice, ¿por qué? Dice, porque otros no lo tienen. Dice, están en condiciones de tenerlo. Dice, claro, que tienen que trabajar. Dice, ya, claro, eso es la transparencia. Era simplemente el comentario que la universidad ha preparado la herramienta de campal para poner unos puntos gordos ahí para decir el apellido de cada uno para que se vea cada uno su peso, pero no aparece tampoco la imagen lograda. Yo lo vi, me he ido igual que cuando entré. No sé si soy un punto de esos o no, ni si es bueno ser un punto o no, ni qué consecuencia tiene estar en ese punto. Con lo cual, yo no digo que no sea una mala, ni buena ni mala, pero si el objetivo es el transparente, no lo ha conseguido porque un usuario normal, no un ingeniero como vosotros, que puede estar muy bien, yo no he logrado abrir los puntos, voy a cambiar los puntos, sigo viendo muchos puntos y digo, bueno, ya la conclusión es que investigamos poco o mucho los derechos administrativos, que somos fuertes, no somos fuertes, que debemos dejar la investigación porque somos una carga para el sistema o al revés. No me das información. Yo creo que la podrá dar. Hay que explicarle que para ser otra, espero, porque si no, no es el derecho de la explicación. Sí. Hablando del tema, yo creo que los puntos no les gustan los círculos. A los de los puntos no les gustan los círculos. Y como consecuencia de eso, no aparece el nombre del círculo. Pero bueno, en primer lugar, de nuevo, felicitarte por la conferencia. Y yo quería volver un poco al tema que algo ha tocado la veo César, al binomio, digamos, transparencia, participación. Claro, puede haber toda la transparencia del mundo, pero luego, lo has comentado, van a ser posiblemente los medios los que realmente ven un poco aquellas deficiencias en esa transparencia o esos resultados de mala gestión. Pero justamente esos medios, de alguna manera, están, digamos, como brazo ejecutor de los partidos y de esa, digamos, gestión. Y por lo tanto, yo me gustaría ver que el primer día lo que tenía que aparecer en la transparencia sería cuál es el precio de la publicidad institucional, por ejemplo, que realiza cualquier tipo de gobierno. Eso para empezar. ¿Y en qué medios en concreto? Para ver el equilibrio y cuánto hay ahí. Y algo más. Y los consejeros esos que están bajo mano, que no le sabe cuántos hay, y cuántos... En fin, todo eso sería a lo mejor lo primero que habría que hacer para poder conseguir que, de alguna manera, haya feedback a través de los medios. Porque a nivel individual, pues hombre, uno se puede agrocijar viendo todo eso y viendo, comparando Andalucía con Barcelona, con la guerra. Pero yo me imagino ese esfuerzo de transparencia. Me lo imagino una sociedad, por ejemplo, como la catalana, a día de hoy, a día de hoy, y es posible que aquello no sirva para las cosas. Eso es el primer punto. Pues porque la catalana a día de hoy es una anomalía en el sistema, quiero decir, está en otra cosa. Está en fin. Por eso, la de transparencia allí y de que estamos a la independencia que quiero la transparencia. Y si los medios están por los segundos. Claro, ni siquiera vamos a ver esa especie de... No, pero hay la razón. De participación. Entonces, la pregunta es, ¿realmente se llega a más participación con transparencia? En cuyo caso, el país que yo creo que es más participativo, desde el punto de vista es Suiza, pues yo no sé si realmente es el país también más transparente. posiblemente no, no lo sé, pero sí que considero que es para mí el que tiene mayor participación ciudadana puesto que la meten una vez por lo menos o dos o tres al año, cosa que aquí la metemos una cada cuatro años. Entonces, ¿hasta qué punto transparencia conduce realmente a una mayor participación? No, a ver, la participación, por ejemplo, los suizos tienen un modo de creer en el sistema de que en la toma de decisiones llevan la transparencia a su última consecuencia. Yo no tomo la decisión si usted, de forma, después de haber, no toma la decisión. como rendición de cuentas, la transparencia es otra historia. Es decir, Canadá, Estados Unidos, etcétera, y toda, hasta las agencias, hasta la CIA tienen que rendir cuentas y que controlan con una política de transparencia, incluso a instituciones donde hay mucha confidencialidad y salen los datos, pedís las vistas del Congreso cuando le dicen venga aquí el director de la CIA y explique a este y en este correo y no puede decir secreto, no protección de datos, está en mi foto, les entra la carcajada y dice, claro, está su protección de datos pero el interés superior y ¿qué conseguimos con eso? Que la ciudadanía, la ciudadanía, se sienta partícipe de las tomas de decisiones. Es decir, no todas, evidentemente, ni todos votan, pero al final es cambio del modelo educativo, es decir, la generación ha de estar desafectada, no cree. Si la facultad ha hecho que en teoría es el fortín donde la gente tiene sensibilidad de políticas y tal, ella partía por no decir cabreo, si vamos a otras facultades antes que en los años 80 esto no hay unir el video ideológico de cambio de que cambia la sociedad, compromiso y tal, ahora piensa en su examen, en su radio, salir por ahí y poco más. Es decir, eso hay que cambiarlo porque si no, no tenemos una, si la sociedad no se involucra en esto, esto no sirve para nada, esto lo hacemos para que el ciudadano crea en el sistema. nada no cree porque no ve los datos y los datos que le dan con los medios de comunicación si la misma noticia según que tres medios la dan, pues no sé qué ha pasado, si es de componente económico ni de fútbol, si es un pedico de Barcelona y otro de Madrid y el árbitro robó el partido, qué bien jugó, qué sabe, si eso cambia con una buena política de tratamiento yo creo que el ciudadano bien educado, este es un reto, bien educado y bien educado no es, educado es, sé lo que quiero hacer, se sentirá, eso es gobierno abierto, se sentirá más partícipe que va y dice, oiga, yo, esto, por qué ha hecho esto, y él igual no va a ir directamente, pero hay una asociación, y esa asociación está mal en los países, se mueve la sociedad por abajo, o sea, no son grupos, donde están funcionando, por ejemplo, en Iberoamérica, que esto sí que es un buen test, porque en Iberoamérica se parecen parte a nosotros, los países que más avanzan, por ejemplo, Chile, desde que salió tal, con la transparencia mejora la cosa, pero todo, mejora la cosa, claro, si me llevo a Venezuela, pues, pero hay otro caldo tal, que me ha dado un problema muy serio, en Estados Unidos las notaciones pasan del 60%, o en los mejores casos, por lo cual, mucha transparencia no aumenta la participación, pero se lo viene cuenta, pero la gente no sospecha que el dinero se lo lleva el presidente de gobierno, ni duda que tiene un presidente de gobierno cualificado, es más, el presidente de gobierno es mi presidente de gobierno, el doctor de España no me vuelve el paso, es mi presidente, es mi bandera, es mi, se siente, dice, tienen cierta desafección, pero cuando hay, se siente, se siente el gobierno. ¿Qué siente? Primero, pedir disculpas, porque no he estado en la conferencia, tenía que hacer un trabajo arriba, pero es que, nada más entrar, he oído un montón de cosas que me afectan directamente, porque, bueno, yo he estado en todas las conferencias, porque dentro de mis trabajos está grabarlas, y nunca había participado, porque, pero, creo que la única que he faltado, es la que más me ha motivado de todas, nada más entrar, porque, yo quiero hablar sobre la construcción y los proyectos de obras, porque me he pegado muchos años en ese mundo, y gran parte de la razón por la que estoy aquí, es porque he querido huir de ese mundo, de ver tantas barbaridades, entonces, yo puedo, y quería, aportar mi pequeño granito de arena en el mundo de los proyectos, y de las asistencias técnicas a la administración, que es lo que yo he hecho durante 15 años. Y es, primero, la firma, el colegio, vamos, prácticamente, yo creo que todos, pero, por ejemplo, el de ingenieros de Zaragoza, de Caminos, solo certifican que esa persona está colegiada, ya está. Ellos nunca se dedican a mirar nada técnicamente y llevan muchos proyectos ahí. Segundo, lo que habéis ahora comentado de los proyectos, que es la base del problema, yo estoy totalmente convencido que el 90% de los problemas son los proyectos, ya no solo porque los precios están desactualizados conforme a la realidad y ayudado porque la administración saca, licita proyectos a unos precios muy ajustados, sino porque no tienen control. No tienen control técnico. Yo he hecho muchos proyectos que prácticamente, y aquí hay un ejemplo muy claro, Plaza, en el que yo he participado también, tanto en el proyecto como en la asistencia técnica, ese proyecto no hubo proyecto. Ese es uno de los grandes problemas de lo que ha pasado porque se hizo conforme la marcha y prácticamente la asistencia técnica que hizo ese proyecto fue la de Acción, que era la constructora. Entonces, no hay control en la base que son los proyectos. Y eso, lo habéis dicho, es que me he encendido y no podía, no podía callarme. Y luego, existen otras muchas maniobras que tiene la constructora para, no solo con el modificado, en la liquidación también hay un porcentaje que... El 10%. Sí, que estos años se ha dado siempre porque la administración ha sido también un poco sensible, digamos, de esa forma, sensible a que ellos estaban ya ofertando proyectos de precios muy ajustados. se han interiorizado que es el precio más un 10%. Exactamente. Eran comprensivos que es el precio más el 10%. Le dije, ¿cómo no? Sí, pero se ha dado prácticamente siempre. Se ha interiorizado. En la Expo no se dio en todos los casos, ¿eh? En la Expo no se dio en todos los casos, pero... Se dio en un uso, pero en todos. Porque también me ha tocado porque en uno no, porque yo fui árbitro, yo era el árbitro en los conflictos de la Expo, fui el árbitro del azul del Ebro, y la que planteaba era que no solo imponía penalidades, sino que no pagaba la revisión. Y no se le permitió la... No, no, porque no era crédito las unidades de oro, 234, 216, y de excesos de medición de las unidades, pero no nuevas unidades. Las nuevas unidades de esto no va allí. No se les puede pagar. Es verdad que se paga muchas veces el 10% y se ha interiorizado que el precio es más un 10%. No, no, eso no lo dice la ley. Es una práctica que carece mucho. Fijaos que un 10%, para que veáis... Cuando el ciudadano se lo explica, estas cosas de puñetas, de haberlo sabido, no me sale igual. Un 10% sobre el coste de los contratos son dos puntos del déficit. No lo suba. Dos puntos del déficit es que la necesidad de la universidad pública, los rectores, tanto que piden, que el mismo acá, pues pidan que se cumpla la legislación. Con Manu cuando le digo, qué bien, sí que con la transpañe, sí, 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 pero nosotros no hacen ninguna declaración. O sea, no han manifestado. Yo el día que las universidades digan, mire, frente a la corrupción y la ineficiencia, porque desmonta el sistema de la ciencia y usted consuma la gestión. No recorte, gestione bien. Que ese es un mensaje que la ciudadanía ya lo entendería. Pues si no hace falta pagar un 10%, no se lo pagues. Eso tiene consecuencias en mis políticas. Pero si el ciudadano piensa que ese sobrecoste luego no le afecta, ahora se da cuenta que sí que le afecta. Porque lo que se ha pagado de más en el AVE, o lo que se ha pagado de más, ya es cuando la gente se cabra. Y dice, ah, o sea, que hacer el AVE es que bien, pero lo que hemos pagado de más por el mismo AVE ha supuesto que yo no tenga una mejor facultad, una mejor universidad, que no tenga investigación. Pídale puertas. Políticas. Sí, y el AVE es uno de los proyectos más controlados, porque yo participé también en el tramo de Málaga y allí sí hubo, hubo, por ejemplo, me acuerdo, hubo varios tramos que tuvieron modificados, justificados, en gran medida por la falta también de precisión técnica del proyecto. Sí, otros no. Si yo cambio el trazado, pero fue, es el caso del AVE de Zadona, Barcelona, para hacerlo mal, eso ya, si he calculado mal los plazos y resulta que ahora me da por correr o lo que he hecho de pasar por abajo la sacada de la familia con un sobrecoste de 2.000, si alguien os ha dicho, oiga, pasar por la sacada de la familia cuesta 2.000 millones de euros, en vez de pasarlo a 100 metros, la gente dice, pere, pere, ¿cuánto he dicho que cuesta? 2.000 millones, dice, pere, que pasarla, o no. Eso no se ha sometido. Y eso, pues, eso es transparente. ¿Usted quiere gastarse el dinero en eso? Usted quiere gastárselo. Más que la gente dice, oiga, yo no sabía que no gastábamos el dinero. Y que además me podía costar la mitad. Voy a preguntar a vosotros. Oiga, sí, ahí está. Has hecho una referencia al momento en que entra la transparencia de Europa y aquí. Aquí yo creo que está claro que se produce o se motiva por el hecho de este escándalo continuo en el que nos levantamos cada mañana. Está toda la ciudadanía hasta el gorro ya de que no cree, o ha perdido en un cierto de los casos cualquier convicción de que pueda existir alguien honesto en una función pública, ¿no? En muchos de los casos es convicción. Pero precisamente por eso yo creo que en este momento la transparencia no va a resolver ese problema porque ya no tendrá que calmarse la tempestad, tendrá que consolidarse, etc. Pero yo te quería preguntar ¿cómo sucede esto en Europa? O cuando, pues si es en el 80 cuando se produce, si siempre ha sido por motivos de consolidación de una democracia tal o si es consecuencia de la ciudadanía. Yo estoy, perdón, brevemente, estoy convencido de que la ética ha sido uno de los elementos fundamentales de desarrollo económico en todos los ámbitos, ¿no? Pero la ética es algo más que la normativa, la normativa de transparencia tiene que calar en todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Tiene que calar o tiene que estar ya previamente. Bueno, entonces la pregunta era sobre todo en qué momento se produce en Europa y por qué... ¿Qué pasa? Pues en los años 70 o 80, es decir, un proceso periodo entre guerras, construyamos economías, hay un replanteamiento filosófico de qué ha pasado donde no queremos volver a ir, es muy importante la historia por eso, para no cometer errores, es decir, la ficha también es vuestra, pero no sabe, saber lo que ha sucedido para que no vuelva a cometer es más importante, ¿eh? Y ahí se dan cuenta de que ya que tiene un gobierno sin empezar el crecimiento y tal, el gobierno no puede hacer todo. Pero que con el periodo de entreguerras y de consomniación se reprenda muy bien o no, el gobierno tiene que rendir cuentas. Quizás también porque los países nórdicos que lo nada más viene, ahí hay una concepción ética del gobierno distinto. Tú no pidas con IVA o sin IVA, bueno, ¿qué está diciendo usted? Es que su país, no, te dan a elegir, así le va, es decir, hay una cultura más cercana al que las cosas se hacen bien. Hay que intentar hacerlas bien y explicar por qué se hace. Si dice, es religioso, por lo que tiene luteo o tal, yo no lo sé, si es así, si es por el clima que tiene un poco sol y nosotros más sol y nos gusta más, no lo sé. Posiblemente es más de convicciones éticas de cómo ha evolucionado la sociedad en un proceso de tiempo que habría que decirnos por qué ellos han evolucionado así y nosotros de otra manera. No creo que seamos distintos, es un modelo educativo. El modelo educativo es verdad que pone mucho en valor el tema del compromiso con los demás, de que usted no tiene que... Eso lo trabajan mucho. En definitiva, no como consecuencia de una corrupción generalizada. No, 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 no. En España ha venido como ha venido. Lleva muy tarde, ¿eh? Y la ley de la experiencia tenía que haber venido en época de crecimiento. O sea, si tampoco la ponemos, los ciudadanos le dicen, mira, no se lo creen mucho, pues todavía no la van a aplicar. Es una ley, y dice, ¿y un año para entrar? Y yo le digo, ¡hala! Claro, esto es lo que te dicen, un año. Y le digo, un año. Y le digo, o sea, usted saca una ley y entra pegó al día siguiente. ¿Y para qué la administración me dé datos? Necesita un año. Y le digo, pues muy convencido está usted. Cuando dice, usted parte del convencimiento y se da un año, bueno, yo creo que habrá que medir de cómo estamos ahora, pues he hecho que sea medio y largo plazo. Cinco, diez, quince años. Yo confío, confío, en que como la sociedad democráticamente está consolidada, falta avanzar en lo que son los valores. Y aquí la universidad tendría que estar haciéndolo y no lo sabemos hacer. Pero sí, tendríamos como universitarios todos, me pongo yo el debe, decir, oiga, mire, usted tiene que votar en la selección europea porque es bueno votar. No hacen nada de si votan, no votan. Es decir, nos preocupan cosas muy menores de usted debe, debemos decir, cuando haya problemas debe comprometerse. Un universitario es el que más debería participar. Es lo que hay que pedirle. Y con su ejemplo, que los demás vean que eso se mueve. Eso lo tiene muy consolidado en la Unidopa. Donde para el ciudadano un profesor universitario es un gran referente. O sea, en Alemania ya sabéis que el Tribunal Constitucional hace tres años declaró inconstitucional que un catedrático gane lo mismo que un director de banco de oficinas. Porque dijo que es el puesto más relevante en la administración pública. Porque con la universidad se cambia la sociedad. Los alemanes. Aquí, ja, ja, ja. ¿Qué? ¿De vacaciones? Ah, te habrá regalado la catedra. Yo sí, claro, cada vez lo hacemos peor. No se valora lo que se hace la universidad. Y la universidad no nos defendemos. Por eso habrá que esperar cinco o diez años. Pero bueno, yo soy optimista. Yo siempre soy optimista. Todo. Nada, simplemente hago una anécdota para enriquecer el debate. que, por ejemplo, la han nombrado el AVE y todas sus circunstancias y tal, que no se ha terminado todavía, esperemos, lo que va a durar y tal. Pero, por ejemplo, hablando de la estación intermodal de Zaragoza, si tú coges un libro o miras en internet, mira, proyecto de los arquitectos Ferraté y Valero. Mentira. No tiene proyecto. Vaya a irse al palacio de... Montemuzo. De Montemuzo. Traté de sacar la documentación y verá que no existe. Y esto, ¿cómo puede ser? Pues muy sencillo. El origen de la estación intermodal en la parte arquitectónica, que sería la idea de volumen, pues es de un cursillo que hicieron unos estudiantes de la Universidad de Barcelona que cada uno presentó una idea, un esquema sobre todo a nivel de cubiertas y tal y se cogió uno de esos y ese se puso directamente. Quiero decir, ya partí, es una estación que el que la tiene que firmar es un ingeniero de caminos y el que la hizo realmente es un ingeniero de caminos. Es decir, esto es una merienda de negros. Es una merienda de negros y los mecanismos de control nunca entran en eso. Ya está establecida, ya está. Y cuántos modificados ha habido y cómo está la estación intermodalada y cuál es el resultado económico de la inclusión de hoteles y negocios y tal, fracasos totales y... y solo hay que ver la catenaria. La catenaria dentro de la estación, dentro del circuito de la estación está hundida. Es decir, porque nadie había sabido calcular una vina que fuera capaz de sujetarla en todo el tramo transversal. Cosas de estas y... Bueno, se hablaría y no acabaría. Pero bueno, lo dejo ahí. Un último. ¿Qué tienes? Sí. O en tanto, simplemente, que entonces viene un amigo que hace un mes y hay que ir a la cultura en los sistemas. O sea, ahí reparten los impuestos, todo lo que se cobra, que se cobra muchísimo en impuestos, luego la gente lo revierte cada día, en guarderías, en ayudas a familias, etc. Si en España hiciéramos lo mismo, la gente yo creo que lo tendría en cuenta. Si tú pagas el 50% de impuestos, pero a tu madre te la cuidan en condiciones, tienes un acceso para la gente imposibilitada, yo creo que en España cambiaría. Y luego la otra parte la transparencia en la política y en los partidos políticos. ¿Qué opinas tú? Bueno... ¿Pasa aquí el mismo camino que las contrataciones o eso ya es...? A ver, la ley de transparencia les obliga, y van a tener que rendir cuentas. En la legislación de contratos, es decir, para contratar libremente, a ellos salen a que son privadas y tal, como le digo, en las nuevas directivas de contratos públicos, se deduce que tienen que aplicar la ley. Los partidos políticos significan todo lo que hicieron los empresarios. Lo que puedo decir de la grupo de expertos que estamos haciendo en la nueva ley está. Esto es lo poco que podemos decir, y hemos dicho que lo podemos decir, porque lo más es confidencial a efecto de que no se escape. Porque sabemos lo que va a pasar. Que si lo ponemos y es confidencial el texto, pues no digo nada más. En que lo vayan no van a querer quitar. Si ya se han filtrado que tienen que estar, de estar... Eso que es un cambio... Tendría que salir de ellos, ¿eh? Tendría que salir de ellos. Un partido político con vocación de transformación, porque yo creo en la política por mayúsculas. No creo en la política por minúsculas. Creo que a un buen político le hace falta a los países. Tienen que tener visión de cambio. Y eso le hace falta a un político comprometido, y si queremos ya un estadista, esto ya casi, casi no hay, ¿no? Pero bueno, por lo menos un político con visión de medio y largo plazo. Tendría que decir, eh, que no duden de mí, mi profesión es... Ha existido ya. Sin la política no habríamos construido la democracia. Pues voy a predicar con un ejemplo, mire, yo que tengo dinero público, porque los partidos públicos no me han dejado el dinero de los afiliados. Con eso no harían nada. Por eso esta campaña ha sido tan austera. Porque claro, y de... Ah, ¿qué muevo? Claro, porque ahora tengo que decir qué he hecho y por qué. Pues como no se lo puede explicar, me ha sacado el dinero y si lo saco y es público y tengo que aplicar la normativa, no lo hago. Tendría que darse cuenta a ellos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales que deben ser, igual que las universidades, ejemplo a los ciudadanos. Y dos, que el que maneja dineros públicos, maneja dineros públicos. Y hay que pedirle transparencia, eficiencia y gestión ética de lo que tiene. Y que si no lo sabe hacer bien, pues que no lo haga. Quiere decir que este es otro problema. Porque claro, para ser político vale cualquiera. Yo niego la mayor. Porque yo he hablado a veces con políticos y estaba ahí de que espera que me he perdido el proyecto de qué, la ley de dónde y de y tú qué, no, yo soy el consejero de tal. Y de bueno, vamos a dos. Vamos a dos porque si no sabes la realidad que tienes que tomar decisiones, esto puedo decir esto es elitista. No lo sé. Yo no me pondría a hacer el cambio de una tuerca de Fontanillo de la lucha porque no lo sé hacer. Igual coge el salto allí. Igual hay que pedirle que el que va a tomar decisiones de política económica macro debe saber algo de conceptos macro. no va a ser que como en el plan E nos equivocásemos. Este es un ejemplo que a la propia persona te lo dice. Vaya metedora de parte económica 13.000 millones 1,3 puntos del PIB y hemos reposado cuando la autovía se ha juntado son por cuando esté en funcionamiento son 0,4 0,5 décimas de crecimiento no con la toma de agua. Y mientras tanto no lo hemos gastado en un plan E que no sirvió para crear puestos de trabajo porque se oye a los ayuntamientos como financiación que están ellos desesperados también. Claro, dice, no, cuando se gestiona lo público el video político debía contar con buenas cabezas para saber hacer lo mismo. Otra cosa es la ideología, me da igual la ideología es legítima. Pero hombre, que se trata de un problema. El anterior consejero de la DGA se supone que era experto de un tribunal de cuentas o algo. Y estaba como consejero de economía. De Hacienda. De Hacienda y no de economía. Pero Hacienda es bueno. Entonces, si ponemos un experto que se supone que era experto y no hace bien lo que tenía que hacer, igual ponemos un contenedor y lo hace mejor. Bueno, yo niego la mayor. O sea, tú te vas al médico al cirujano y porque ha salido mal operación, ¿no? Claro, esto lo tenemos muy claro. O porque me voy mal al arquitecto y me calcula mal, ahora me voy a... No lo sé. Yo entiendo lo que dices, lo entiendo. La respuesta... Pero claro, mientras que en un tema profesional de cualificación, todo el mundo dice, hombre, no, es alemán, busca de otros del mismo nivel y que ya le pide responsabilidades. Pero no bajes el nivel del que toma las decisiones. Yo creo que tenemos que acabar que se hace muy tarde. Oye, gracias a todos por vuestro interés porque ha sido muy probable que te voy a participar aquí. Muchas gracias.